Sí, ahorita el SAT también quiere grabar las exportaciones de televisiones. Es la importación, ¿eh? Es la importación. Les quiere subir el arancel a los que manufacturan televisiones y a los que manufacturan textiles. Nosotros estamos ahorita cabilleando en la Ciudad de México que esto no suceda si estamos preocupados por la industria de la manufactura de las televisiones y la manufactura de los textiles. ¿Por qué? Porque no es solamente los que confeccionan ropa, sino son todos los que manufacturan los asientos de los autos. La industria médica importa textiles. Entonces, estamos cabilleando con el SAT para que estos ajustes que está haciendo a las reglas de operación de comercio exterior, pues no sean el impacto tan fuerte porque nos va a afectar la industria seguramente. De la industria instalada aquí en Ciudad Juárez, ¿qué porcentaje más o menos se dedica a estos rubros? Televisión y textiles. Pues mira, el porcentaje, digamos que un 20% de la manufactura es de televisiones y en el textil yo creo como un 10%, 15% de la manufactura de la ciudad. Pero sí es preocupante porque son dos rubros importantes y porque no solo tenemos el problema de la certificación, el SAT ha estado inspeccionando, ha estado auditando muy fuertemente a las manufactureras de televisiones y ahora, aparte de las auditorías que les están haciendo, les han estado deteniendo las manufacturas en los puentes internacionales y ahora pues les van a subir el arancel. Entonces, nosotros quisiéramos un trato menos duro o menos complicado para la manufactura. Las manufacturas deben dejarlas fluir para que puedan los corporativos manufacturar y puedan tener sus entregas a tiempo. Si no se va la inversión, ¿no? Si no se dan las condiciones. Claro, si no se dan las condiciones, claro que las manufacturas se mueven y se van. Muy bien.